Música Aquella última vez que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú no valías ni un suspiro Que no sé por qué razón estuve tanto contigo Si fuiste mito en mi vida, si fuiste espuma en mi playa Si eres ilusión perdida, que llega y pronto se acaba Y de todo lo que hablamos, me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión, que no vales un centavo Que eres tú lo más barato, que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti, no estaba la vida entera Hasta que me convencí, de que eres una cualquiera Que eres manzana podrida, que no se nota por fuera Oye, y a quien le caiga el sallo que se lo ponga Ya yo sé tu presión corazón De mi diable llegué a la conclusión Ya yo sé tu presión corazón Que no vales, que no vales un centavo menos un vellón Ya yo sé tu presión corazón Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu presión corazón Si en la venta del mercado yo te digo fuiste tú la más barata Ya yo sé tu presión corazón Te digo adiós, adiós, good bye, solón, 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 solón Ya yo sé tu presión corazón Tú te haces la bobita y has corrido un marazón Ya yo sé tu presión corazón ¡Suscríbete al canal! Ya yo sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón Aquí no fueras tú, no, no, no Ya yo sé tu presión corazón Pero que mira mamacita yo te digo no te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu presión corazón Porque llevas tu alma de putacame en la maldición Ya yo sé tu presión corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé, lo sé Ya yo sé tu presión corazón Pero que mira yo lo sé, lo sé Pero que ya lo sé Antes de la cima, ahora Solo dijo Guino Ya yo sé tu presión corazón Tú no vales un bello Ya yo sé tu presión corazón Búscate a otro, búscate a otro que baile contigo el sol Ya yo sé tu presión corazón Son, 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 son De la loma el sol, el sol Ya yo sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón El sonido tan triste cuando se acaba Y ya yo sé tu presión corazón